Los derrames petroleros en el mar son una de las catástrofes ambientales más complejas que existen. Cuesta contenerlas y es aún más difícil reparar el daño que causan. De hecho, no hay una forma realmente efectiva de eliminar todo rastro una vez que se derrama. Por eso te presentamos Olio Sponge, una esponja que absorbe el petróleo. Para su diseño se ha usado espuma de poliuretano común, pero para que sea capaz de atrapar el petróleo de forma selectiva, cuenta con una nanostructura porosa de poliuretano con una especie de pegamento sobre el cual quedan adheridas las moléculas del petróleo. El material no solo absorbe fácilmente por encima y por debajo de la superficie, también es reutilizable. Solo hay que exprimirlo. Las pruebas de Olio Sponge han sido exitosas, así que si quieres saber más, ingresa a su web, porque ayudar al ecosistema marítimo y terrestre es ¡asombroso!